Aquí hay gente muy famosa, el peterete Este sábado en Quiente de vamos a hacerle rantan lor a la patria Lo mejor de los desfiles del 10 de noviembre en la Villa, Juan Díaz y San Miguelito Manito ¡Venico a Pagresa! El Primo y Darla se meten a una banda independiente Mana y vuelven las Nautilocas hasta ahora que ganó el tronpudo mi amora Este es sábado a las 9 de la noche En Telemetro Y si a ustedes les gustó esta relación Háganme clic aquí en el chacarón Para que vean tan poco Pocotán de videos Que tenemos como para un año entero Y recuerden que siempre estrenamos A las 7 y media Y si no, vaya y quejete con Diego Ese güey que no hace nada También vaya y dale clic al botoncito Este redondito Que tiene una I blanquita Ahí también para que vean videos recomendados Y otras bajesas Háganme caso que se lo digo yo Chacarón Así que chau